Música Música Permiso yo lo pedí mientras te mi corazón En mi corazón permiso yo lo pedí mientras te mi corazón Permiso yo lo pedí mientras te mi corazón En mi corazón ya hablaba dentro de ti como un alegre canto Ya hablaba dentro de ti como un alegre canto Te quiero, te quiero, no te quiero Y tanto te quiero creer Que madre, que te quiero, ya no se puede creer Música El río pasa y se va, nada más para morir El río pasa y se va, nada más para morir Nada más para morir A ver el río pasa, te voy muriendo por ti A ver el río pasa, te voy muriendo por ti Te quiero, te quiero, no te quiero Y tanto te quiero creer Que madre, que te quiero, ya no te puedo creer Vamos entre sí y en dos, entre mentira y verdad De mentira y verdad Tu amor entre sí y en dos, entre mentira y verdad Tu amor entre sí y en dos, entre mentira y verdad De mentira y verdad El río pasa y se va, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Tanto te quiero y tanto te quiero creer Que más de lo que te quiero yo no te puedo creer